Música Música de calle es lo que siempre he hecho Para el rico, para el pobre y para el desecho Llave para todo aquel que se ganó el respeto Sin necesidad de cargar en la cintura No, no se trata de esto Se trata de querer y querer ser honesto Música, yo moriré junto a ti Música, será solo para mí Música, te amo música Música, 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 sí Música, música, sí Música, la que llevo en las venas La que te exaltan mi furia para romper las cadenas Flujo de palabras sin necesidad de balas Me escudo hacia el rap, por eso ellos me señalan No importa si estoy, si vengo, si voy Desde que tenga flow, seguiré donde estoy No importa si estoy, si vengo, si voy Desde que tenga fuerza, yo sigo, aquí estoy Camino por la calle, observo con detalle a esos fulanos Que intentan dañar mi cultura Con broncas, balazos, manuel, botellazo Son lo único que ellos quieren ver el hip hop en pedazos Uh, sigan en la calle Cuidado mejor no entremos en detalle Calle latina para que entienda y calle Mientras tanto pues siguen los detalles Uh, sigan en la calle Cuidado mejor no entremos en detalle Calle latina para que entienda y calle No me lo entendré y con más furia seguiré Que se calle todo el mundo porque no me rendiré Que dancen y que dancen las palabras, alzar bala pa'l derecho y al revés La observé y la sever Demoniéndole espero describiré lo que quiero Es mal lo que se escribe que es la violencia del miedo No me guste la gente por decir lo que yo quiero Si no maten que me alente para seguir el sendero Yeah, para seguir el sendero Oh, para seguir el sendero Yeah, para seguir el sendero Oh, sigan Raperos de trapo se visten de ancho Se cuelgan la ropa y no saben de canto Las calles la viven entre armas y drogas Se llaman raperos solo por la moda Yo aquel camuflado ya lo he guardado Las botas están rotas y sucias de barro Y sucias de barro Desde el 2004 La voz se rasgando La voz se rasgando Uh, 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 yeah Uh, sigan en la calle Cuidándome con nuestro buen detalle Calle latina para que entienda y calle Mientras tanto pues siguen los detalles Uh, uh, sigan en la calle Cuidando mejor no entremos en detalle Calle latina para que entienda y calle Sí Sí Hombre La música de la calle, la música de la calle Slow tos it, mira que es la rega Underground, pa' Y cosi de ser